Te extraño tanto mi amor Cuando lejos estoy de ti Si no siento tu calor Y tu forma de entregarte a mí Tan feliz soy a tu lado Que no me canso de amarte así Estoy de ti enamorado Porque solo tú me enseñaste a vivir Amar como te amo es ideal Sabes eso en mi corazón Amar como te amo no es normal Porque es algo especial Nuestro amor Tú eres mi luz y mi paz Mi alegría, mi tentación Todo en ti es felicidad Junto a ti es un paisaje el amor Tan feliz soy a tu lado Que no me canso de amarte así Estoy de ti enamorado Estoy de ti enamorado Porque solo tú me enseñaste a vivir Amar como te amo es ideal Sabes eso en mi corazón Amar como te amo es ideal Amar como te amo no es normal Porque es algo especial Amar como te amo es ideal Amar como te amo no es normal Amar como te amo es ideal Amar como te amo es ideal Y tu casa es ideal Gracias por ver el video